El día viernes pudimos capturar un murciélago, el cual fue para analizar en el Instituto Antirrábico el día lunes, el cual ayer nos han dado los resultados. La mala noticia es que es positivo a rabia, a la enfermedad rabia, de la cual hace años que venimos nosotros tratando de que la gente tome conciencia y de buscar una prevención. A través de una vacunación que yo creo que es pública ya en Vicuña Maquena. Así que bueno, la información es que el murciélago apareció en zona céntrica, por lo cual le vamos a realizar un foco de control para poder hacer una vacunación que se está organizando de forma rápida. En la zona donde apareció el murciélago, la zona o el foco, mejor dicho, donde vamos a estar vacunando son entre las calles Francisco Torre, Avenida Tierney y Avenida Ides, Cipriano Morelli y Mariano Moreno. En esa zona es donde encontramos el murciélago, el cual se lo observó que estaba revoloteando sobre el asfalto y es algo que no es normal para un murciélago. Sabemos que los murciélagos son animales nocturnos y cuando se lo encuentra en diurno quiere decir que algo no está bien. Bueno, la rabia es una enfermedad causada por un virus que le produce una encefalitis al murciélago y eso hace que el murciélago no pueda volar y se arrastra sobre el piso. Lo más importante de todo esto es la conciencia y la prevención. Lo que le pedimos a la gente es que si llega a haber algún murciélago en estas condiciones, que por favor le coloque un balde encima, lo tape con un balde, entonces el murciélago termina de morirse ahí y nosotros podemos después realizar la captura para mandarlo a analizar. La técnica que se hizo el análisis fue con inmunofluorescencia directa. Faltan dos pasos ahora que se lo hacen en Buenos Aires, que primero es un control biológico y segundo es una técnica de PCR. Son dos técnicas donde nos van a dar el positivo para que no se descarte, que no es negativo, ¿sí? Pero ya con una técnica de inmunofluorescencia es algo como que ya nos lleva a que el resultado fue positivo. Ignacio, en el supuesto caso de que el murciélago en cuestión haya picado alguna mascota o algo, ¿cómo se puede identificar? ¿Cuáles son los síntomas? Bien, parte del control que vamos a estar realizando el día lunes es eso. Nosotros tenemos que recabar mucha información para ver si este murciélago u otro estuvo en contacto con algún perro, algún gato o con algún niño también. Que ese sería uno de los problemas más graves que podemos encontrar. Por lo que hemos estado buscando información hasta el momento, lo vieron cuando bajó y ahí se capturó. No estuvo en contacto ni con perro, ni con niño, ni con ningún tipo de gato. Por lo cual eso nos deja un poco más tranquilos al área y a la municipalidad, ¿no? Y en el supuesto caso de que hubiese picado, como te decía, alguna mascota, ¿cuáles serían los síntomas? Sí, ahí el tema de los síntomas son siempre nerviosos, ¿sí? Un animal con rabia va a ser como que caza mosca, va a tener en una de las fases de la enfermedad mucha saliva, mucha espuma por la boca. Se va a notar un animal que va a ser agresivo, por ahí tranquilo. Y bueno, todo lo que lleva a una enfermedad que es una encefalitis. Lo mismo que pasa en el murciélago va a pasar en el animal, ¿sí? No hay un tratamiento para los animales. Como dice, todo animal que está enfermo con rabia directamente se muere, ¿sí? Pero lo importante es la prevención. Acá en Maquena, desde el 2009, que venimos realizando vacunaciones antirrábicas, por lo cual también ese es otro punto que tanto a nosotros como a la gente de Córdoba lo ha dejado más tranquilo. Porque lleva a una población que está bastante protegida. Ignacio, la última. En el supuesto caso de que algún propietario de una mascota o algo detecte este tipo de comportamiento, ¿automáticamente comunicarse con ustedes? Bueno, el propietario de una mascota que ve a su mascota con algún tipo de alteración, lo primero que tiene que hacer es llevarlo a un médico veterinario. El médico veterinario es el que va a sacar, va a hacer los análisis correspondientes y ahí van a diagnosticar el tema después de rabia, ¿sí? Pero siempre cualquier alteración que vean lo lleven a un veterinario. Bien. ¿Algo más que quieres agregar? Sí. Esta campaña, quiero aclarar que la campaña esta es un control de foco solamente. Vamos a estar vacunando puerta a puerta en los lugares que dije yo, ¿sí? Entre mayo y junio vamos a estar haciendo la campaña antihirrábica como la venimos haciendo todos los años. Le pido a la gente que no entre en pánico, que no esté tan asustada, que solamente lo que se le pide desde el municipio es que pongan un poco de conciencia y que ayuden a la prevención. Nada más.